¿Qué tal gente? Bienvenidos a Red Dead Redemption 2 Y aquí estamos en nuestra finca, la que construimos ayer, el otro día Tenemos ya el granero y tenemos una misión de Ankel que vamos a hacer ahora mismo Imagino que más adelante aparecerán cositas de Sadie Adler Y quizá lo que ya pedí en el otro capítulo, que por favor, nos hablen un poquito de Maika Tío, es que nos han dejado ahí caer que algo pasa con Maika Y quiero saber más cosillas Pero a ver qué se cuenta esta gente Ha ha, qué guay Ha ha, qué guay Ha ha, la que se están cogiendo chaval Son los violentos de la hostia Y qué calvo está el cabrón ¡John! ¡Suscríbete! Está bien, dejame dormir ¡Suscríbete a esto! ¡Aquí ahora! Vale, tíos, pues a por los skinneres. Estaba claro que nos lo iban a liar. Así que habrá que ir a por ellos. Voy a ir colocándome las armas ya. Bueno, dentro del rancho no puedo. Pues nada, a recuperar a Ankel. Espero que no lo hayan matado, tíos, porque esta gente... ¡Oh, tío! Es como si nos olvidamos de él. Deberíamos haber estado listos. ¡Lo sucedió! No hay nada que podemos hacer para... ...essay de volver. Nos dejamos a descargar por un momento. ¡Hush! Yo no veo sangre en ningún lado, tío. Voy a pillar las armas, quítate el arco y ponte escopetas en automática, perfecto. Y aquí nos vamos a poner el rolling block, no el carcano. Es que no sé, tío, es el de ferrojo, quizá. ¡Vamos! Deberíamos acceder a algo. Si es realmente malo, esto no puede ser sobre salvarlo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Si es realmente malo, puede ser mejor que no se descarga el dolor. ¡Jesús! ¿Tienes decir que... Puedes vivir una semana sin un escopeta, pero no es una buena semana. Una enfermedad, puedes vivir un mes, pero es horrible. Lo que han hecho con él, podría haber matado a él ya. Con solo dolor que viene. Lleguemos y vemos, ¿ok? Hacemos la llamada, si lo podemos. Pero quizá tenemos que decidir. ¿Ok? Hostia, puede ser chungo de cojones, ¿eh? ¿Tienes oído algo? Sí, sí, yo sí. ¿Ves a ver que nos vieron? No sé. Creo que pronto nos descubrimos. Vamos a ver mejor de irse a la mano. Ok. Dejamos a los huesos en los árboles ahí. Vale. Hijos de puta esta gente, ¿no? Solo por divertirse, porque... Ya ves tú lo que le hemos hecho, nada. Acabé. No sé muy bien qué quiere que haga, tío. Estoy aquí en el árbol. Hostia, míralo. Sí, los he visto ya. Ay, me he sacado el arco. Bueno, debe ser que es con arco esta misión. Eh, no, 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 no. Agáchate. Vale. Vale. Hecho. Uf, esto como dispara, chaval. Pues yo tengo tiempo para pillar el tiro, pero él no. Vale, gracias por las flechas. Solo he cogido una. La suya, de hecho. Allá abajo hay más peña. Agáchate. 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 Va. A mí me van a ver seguro. Ya no me voy a mover porque me van a pillar, pero... Hostia, estoy al límite, eh. Dejadlos. Si vienen de la rancho, vienen de este camino. Deberíamos haber quemado mientras dormían. La quemada es mejor si están acostumbrados por eso. Si él es viejo y enfermo, no dura mucho tiempo. Entonces cuando vienen, vienen de un cuerpo. Qué ganas de matarlas, ¿verdad? Mala gente. Él estaba hablando de un padre. Él está vivo. Vamos, han pasado. Vamos. La musiquilla casi no suena, pero me está poniendo nerviosísimo. Lo están arrastrando. Lo están arrastrando. Sí. Le voy a disparar, tío. No me importa, tío. ¿Cómo ha fallado así? Qué malo eres. Joder, tío. Qué cabrones, eh. Por las risas. Todo por las risas. O sea, que no le hemos matado porque no se le puede matar. Me imagino, ¿no? O jodes la misión. ¿Sabes que he intentado recargar el arco ahora mismo? Uh, cuidado. Oh, qué gusto ahora, eh. Vamos a apuntar bien. Ahí. No, ¿por qué no te he dado? Ah, sí, sí le he dado, sí le he dado. ¿Sí le he dado o no le he dado? No lo he entendido. O sea, a quien le he dado es al cadáver, me imagino, ¿no? A ver, voy a probar. Sí, y le dan una pierna o algo así. Vamos a saquear a este tío. A ver si lleva alguna medicina, que el otro día me gasté un par de ellas. No lleva mucho. Hostia, esto es un canteo, ¿eh? Ah, no, que todavía no me he subido a la roca más alta de todas. Sí, voy, voy. Espérate, que es que yo pensé que la roca era la que me tenía que subir y era la tuya. Ya voy, hombre. Vale. O sea, mira donde lo tienen, lo están friendo, los hijos de puta. Mira luego, tío. Pero, ¿por qué hay tan mala gente? Hola, ¿cómo has librado, chaval? Cuidado, cuidado. No le estoy apuntando, sí le estoy apuntando. Le voy a disparar ya porque si no lo van a matar. Hostia, estaba en límite, chaval. ¿Cómo ha costado? Vámonos. Todos para abajo. Todos para abajo, sacamos dos pistolas y nos cubrimos aquí. Vale. Lo primero sería apagar el fuego realmente o sacar a Ankel de ahí. Pero no vamos a poder, así que vamos a matar a todo el mundo primero. Le están dando un bichazo a mi personaje, increíble. A ver, apunta. Vale. Tenemos aquí más, otros dos más. ¿Dónde está? Es este, joder. Yo pensé que este era el compañero, que era el Charles. A morirse. Venga. ¿Podemos salvar a este tío de aquí? No, saquear, no, hombre. No es el momento de saquear. Vale, ya le he dado, eh. Está gordo el Ankel, eh. Fíjate cómo tiene la espalda, chaval. Máximo dolor. Parece que nos llegamos aquí justo en tiempo. Dios. ¡Damito! No lo sigo. Hostia, qué cabrón es, tío. Es que esto solo... Qué mal. Qué mal, tío. Agüey, se va a morir todo el mundo. Cómo me gusta este arma, chaval. Está arriba, ¿verdad? Míralo. A ver, espera que no te estoy apuntando bien. Oye, ¿por qué no te doy? Te estoy apuntando. Vamos a darle hoy un poquito de salsa. Fíjate que hay veces que le estoy apuntando bien. Y aún así no le da. No veo el círculo, así que me imagino que estará apuntando perfectamente. A ver. A ver, me imagino que es que está demasiado amplio el círculo. Por eso no lo veo. Vale. Hay uno. Olo, cómo ha librado. ¿Habéis visto cómo ha agachado la cabeza? Así, increíble. Mierda. Lo del arco o no... Lo del arco o no. Así gilo bien, pero así para cuerpo a cuerpo es jodido. Hostia, lo del otro escondiendo así la cabeza me ha resultado increíble. No pensé que pudieran hacer eso. Mola, tío. En plan Days Gone. Vamos a darle con pistolas. A ver. Uno. Uy, va. Toma, aguántase. Toma, toma ahí, dolor. No me extraña, tío. No me extraña nada. Me voy a cubrir un poquito aquí atrás. Exactamente. Uno. ¡Uh! Dolorsito. Tres. Ven. ¿Y este qué hace tumbado? ¿Quién te ha disparado? Vale. Voy a avanzar un poco a la siguiente caja. Aquí. Mira, es que, ¿sabes qué pasa? Que me baja la vida y no tengo para curarme. Entonces, deberían no tocarme. En la medida de lo posible, claro. A ver. Me estás jodiendo la cobertura, tío. Uy, qué mal esa. Mira, tenemos un montón de gente ahí enfrente que yo me había visto. Corre. Cúbrete. Bueno, cúbrete más o menos, ¿no? Hostia, hostia. No me extraña que me estuviera muriendo, tíos. Imaginaros. O sea, la cantidad de balas que me tienen que estar llegando desde este punto. No le estoy dando. Poder. Venga, tíos. Acercaros rápido, eh. Venga, dale, ángel. A tope. Venga, me imagino que este... No lo tengo que montar. Tengo que calmarle, ¿no? No puedo porque está el caballo. Vale. Tenemos aquí a uno y este... Ah, no, no. Pensé que se había estado subiendo a la rota, tíos. Y no. Vale, corre, corre. Que viene desde detrás, eh. Ah, estos vamos a matar. Hostia. Conigo Light. Que vienen tres. Y rátenle atrás. No se ha llevado ni una bala el tío, eh. ¿Cómo se va librando? Dios. Venga. Nos subimos todos. Sube, sube y nos vamos. Venga. Vale, vale. Caballo, caballo. Que me tira, eh. Está enfadado. Ahí tiene todo el miedo. Pobrecito, tíos. Mirad cómo tiene una espalda, eh. ¡Guau! Parece un alemán en la costa del Mediterráneo, eh. Hostia. Ahí está. Venga, a tope. ¿Vienen detrás? No. 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 No me caes. Por favor. Estamos fuera. No. 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 No se yo cuánto de salvo estamos aquí, deberíamos haber ido al médico, eh Ah, monta el caballo, ¿por qué? No le agarres la espalda, no lo hagas Easy, easy He'll be fine You think they'll be back? Maybe, but I doubt it We must have killed most of them And this is your land Was it theirs once? I don't think so I met a fellow said the Skinners rode down about two years ago They're just angry men on a rampage And we got in their way Sort of like we used to be Yeah, exactly like we used to be No, para nada We should take up torture We got uncle singing instead of torture We're gonna be safe here, John You, your family You'll be safe I hope so I really do If she ever comes back De vuelta a las tareas de rancho O sea que tenemos animales Bueno, los caballos, claro, claro Tiene sentido, ¿no? Madre mía Qué trabajo, chaval Anda Con un perrillo What the hell You Qué majo You You're Ja, ja, ja Fíjate a una avenida, ¿eh? Qué recibimiento Siempre tenía esa buena manera con palabras ¿Estás bien, hijo? Claro, papá ¿Puedo ir a ver la casa? Claro Dilele un poco de tiempo Él se acercará Y la casa Y el cranero Es mi nuevo rival Oh, eso es Rufus Él es Loyal, maldito y maldito Así que me ha recordado de ti ¿Es tu idea de una broma, chaval? Creo que Oye, es una pedazo de casa gigantesca, ¿eh? Va a ser prefabricada, chaval Es enorme Yo me imaginaba un cuchitril Vale Pues ya tenemos un par de misióncitas más Tenemos aquí a la familia ¿Qué más se puede pedir, no? Bueno, que Ángel se ponga mejor Una matanza de Skinners Todo eso también se puede pedir Y no estaría nada mal Sobre todo la matanza Lo de la matanza Estaría genial Estoy yendo hacia esta misión Pero creo que está un poco más lejos De lo que... Ah, no No, no, no ¿Y quién eres? Volver a intentarlo A Jacky vendría bien un poco de compañía Uff, cuidado, ¿eh? ¿Y tú quién eres? Abigail Joder, tíos Vamos a hablar con Abigail primero Que es nuestra mujer Y luego ya vamos con el niño Y así nos explica un poquito Todo lo que ha pasado Y nos ponen antecedentes Para ya saber Cómo tratar con el niño Mira, y además vamos a ver La casa por dentro Que yo no la he visto A ver, lo de los animales No me mola tanto Un poco sucia ¿Estás feliz? Creo que sí ¿Y lo hice bien? Lo hice bien Entonces... ¿Estás perdida? Nunca ¡Ah, eres una mujer difícil! ¡Mamá! ¡Pá! ¡Vámonos aquí! ¡Sadie! ¡Ha, ha! ¡Vámonos aquí! ¡John! ¡Es... ¡Sadie Adler! ¡¿Qué te sabías que ella... ¡Vamos! ¡Me... ¡Me... ¡Me siento! ¡Tienes que... ¡Me siento bien! ¡Estoy muy feliz! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Estaba empezando mi propio negocio de transporte. Estaba pensando, quizás si John quisiera ganar algo de dinero. Mi marido, él no está buscando ese tipo de trabajo. Fue mucho dinero cuando compramos este lugar. Y estás trabajando para ella? Para pagarla? Sí, a veces estaba. Pero pensamos que no dijéramos eso. No, tú dijéramos eso. ¿Qué más voy a hacer? Yo soy un hombre. Es trabajo legal, Abigail. Y yo nunca me maté. Que te odia para siempre. Que te odia para siempre. ¿Cuántas veces tengo que burlar a ti, John Marston? Nunca. Tú nunca me burias. Es un trabajo legal que puedo manejar. No hay alguna cosa más. Micah. Paso. Tienes una cosa. Pero, el que me maté, Mica?! He también estaba en el país. O algún es como alguien que tenía el mismo, que mató una familia. Y solo una garganta escapada. Metí, Mica, alone. Sorry, Abigail. I came by because I was riding by chasing a fella and I thought John wanted to earn some extra money. What is it? Abigail, we need the money. Some fella robbed his business. You know, an accountant or something. Came down from roads, I believe. How much does it pay? It pays good. The soft ones usually do. Okay, then. I guess. But Micah? No. Alright. John Marston? Let's go. Just, you bring him back to me. You hear? Of course. You want to work? Let's do it. You're ready? You're ready? Sí. Follow me. We're going up into tall trees. Tall trees. ¿Cómo están? Tall trees? No recuerdo. Hey. It's nice of you to stop by and see the place. Finally. Abigail's back? With the boy? You must be so pleased, John. And the ranch? You were right. It's really something. I think I'm gonna... Ask her to... Marry me. I got a ring. I got a ring. It was Arthur's. I found it in a bundle of things that I've kept. You're marrying Abigail. Or, asking her at least. Oh my. I never took you for a romantic. Oh, me neither. But it's something I've thought about and I think I know I want it. Okay. Hey. I guess I thought you were married already. Yo también. No, no really. No oficialmente. Well, I'm real happy for you, John. Being married? It made me real happy. We're cutting off the main track up here. By Manzanita Post. Uff. Me tienes loco, eh. No sabía por dónde ir, tíos. We're coming up on where he's been seen. This moron accountant Marshall Thurwell has been trying to live like an outdoorsman. Camping out here. He's lucky. The Skinner Brothers ain't found it. Well, they might have. Mala muerte, eh. Get back on your horse, John. It looks like a bear or something that came through here. Tiene pinta, sí. I fell a left in quite a hurry. Here. ¿Qué pasa qué es? Una botella. Un libro. Veo fatal. Uy. Eh, salta de aquí, anda. Salta de aquí. Yo quería darle a la V. Then, maybe he's our man. If you ain't become some bear's lunch. Yeah, looks like they went this way. Vale. Him or the bear? Both of them. Ja. Risas. Bueno, vamos a pillar aquí, antes de nada, un carcano bueno. Un carcano, siempre lo llamo carcano, pero lo que busco es el de cerrojo, tíos. Y aquí, pues no sé, la de la corredera o repetición. Necesito algo que meta bien de pepino, que sea fuerte. Vale, ponte esto. Que los osos nos pueden reventar. Bueno. Vale, ya vino yo. Mira, por aquí. Va, sí. Va, sí. Por aquí abajo. Vale, para allá. A la izquierda. Suena una música. Me imagino que es porque estamos un poco más cerca. O no. He ido como un chirrido. Aquí hay un campamento. Me bajo del caballo, tíos, porque no quiero caer. Mira, 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 hay un cadáver. No quería caerme del caballo, por eso me he bajado. Hostia, tú. A la que asco. No me jodas, tío. Mira que loco me lo han dejado. A la que salvaje. Dios, tíos. Mira, 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 mira. Qué asco. ¿Qué asco? Mira que enorme es. Eso te destroza, chaval, si te pilla. Vale, hostia. Estamos de liada máxima, chaval. No sé hasta qué punto podemos matar con una pistola. Voy a morir. Estoy usando la F como un loco, tíos, para intentar librarme, pero es que es imposible librarse a un putoso. Me estoy librando, eh, creo. O no. Vamos. Joder. Dios, chaval. Estoy dando a todo, a la F, a disparar. A todo. Dios, se habrá llevado 15, 20 tiros. ¡Venga! ¡Venga de aquí! Antes de venir aquí, te mataré a mí mismo. Estoy, estoy, estoy. ¡Protético! ¿Puedes ver si ese animal nos nos dio? No, señora. ¿Eso no era? Sí, lo era. ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡Oh! Hostia, te mata de un tortazo así. ¡Venga, señor Will! ¿Te llamas a un hombre? Bueno, es como Abigail dice. Es una palabra para ti. Ya. Con un saco de patatas. Igual. No puedo creer que no nos matamos a ese maldito. Le dio algo que nos recuerda, al menos. Dios, no se me va a olvidar la puta cara del tío ese. No, no se me va a olvidar la puta cara del tío, ¿no? ¿Vale? 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 No sé si puedo hacer esto de nuevo. Ya. 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 Sí. Cierto. Esas son buenas nuevas vestidas, por cierto. Sí. Pude mi dinero en... ¿Quién es aquí? ¿Es eso? ¿Es Sadie Adler, señora? ¿La propiedad de honor? ¡Vale! Espera, te voy a acompañar, tengo unas pistolas, por si acaso. Tengo un gran respeto para ti profesionalmente. Pero, si ese es Marshall Thorwell ahí, yo y mi partner me gustaría romper la recompensa. ¿Tú estás haciendo qué? ¡Vale! Nosotros pensábamos que podrías necesitar protección. Me parece que necesito protección. Yo y mi partner, estamos desayunos y romper esa recompensa. Y si no, lo que dijimos es que tendremos que tomar todo de eso. Vas a morirte. Creo que he empezado disparando yo, pero tampoco me importa. ¿Sabes? Ah, sí. Ya está. Ya está. Sí, vámonos. Es de por culo, tío. Nos están haciendo perder el tiempo para acabar a tiros. Lo matamos ya. Ah, a lo mejor nos... Para una vez que siguen a librar, los hemos matado. Ah, ¿verdad? Sí. Es requiere un nivel determinado de detención. ¿Tú piensas si es correcto? No. Yo solo veo órdenes en la pared. Y yo intento y llenarlos. Y si hay otros tajos después de las mismas órdenes que yo soy, yo soy competitivo. Es que se llama industria. Y si no te notas, todo el mundo está ahí haciendo eso. Creo que sí. Por favor. A ver, Sadie, que me la lías. Yo creo que sí, ¿no? Que es lo que queremos. Vamos, yo lo sé. Yo sé que sí. Es curioso, ¿eh? Ahora nos pagan a través del banco. Para que se lo quede, claro, evidentemente. Bueno, tíos, pues vámonos a ir a... Vámonos a ir. Cuidado. Nos vamos a ir a casita a hacer una última misión. Que nos quedan cinco minutillos. La del niño. A ver si no es muy larga. Espero que no se coma la del otro día. Que el otro día los cinco minutillos se convirtieron en veinte. Y nos vamos a hacer esa misión. A ver qué es lo que le pasa al niño. Abre los ojos. Dice. Que tengo un enemigo en el pueblo, chavales. Me intenta matar. Yo me voy de aquí. Que no quiero enemigos en el pueblo. Mira, todavía me sigues, cabrón, ¿eh? Me denunciará la policía y todo. Ey, tenemos una vaca. ¡Tenemos vacas! ¡Qué guay! No nos asustéis, hombre. Si soy el dueño. Yo es el que traigo de comer. Tenemos un montonaco de ganado, ¿eh? Y esto es nuevo también. El corral este de aquí al lado. Uy, qué guay. Yo pensé que serán más vacas y son caballos. Pero bueno, da igual. Vamos a ver al niño. A ver qué quiere. Estará aquí junto al carro, me imagino. Ah, no, está en el árbol. Hola, Jack. ¿Qué te pasa, hombre? Estás triste. ¿Qué te pasa, hombre? Ah, bien, señor. ¿Qué te pasa? Levantando y jugando con el perro. ¿Quieres ir a pescar o algo? No, particularmente. No, realmente me gusta pescar. Pero me gusta comer, ¿verdad? Porque tenemos que encontrar una comida. Bueno, vamos a pescar, tío. Bueno, vamos a pescar, tío. ¿Por qué tienes que ser así? Me siento desculpa. No, no, no. ¿Te deseas que estés más como tú? ¿Como yo? No, pero... Pero... Vamos a seguir. Vale, oye, estamos... ¿Qué te pasa a pescar? Los perros asustan al perro. Pero... Si te lo quieras, también, creo. Entonces... No te preocupes si no encontramos pesca. Sí, yo... No estoy muy bien en esto. ¿En pescar o en caminar? En hablar con ti. Pero pescar va a ser divertido. No lo creo. No lo creo. Si no quieres nada pero beans, ¿verdad? No. Me gustaría pescar. Y... Será bastante divertido. Lo prometo. Ok. Está bien estar con ti, aunque no puedo decir lo correcto. Y tú, papá. Deberíamos... Hacemos más de esto. Sí, estaría bien. Sí, estaría bien. Sí, sí, me gustaría que eso. Es un gran país, ¿verdad? Creo que... El grano y la luz... Hay mucho peor en este mundo, pero seguro que hay mucha belleza. Sí. Este es un padre responsable viviendo solo con su hijo y los skins por todas partes. Este es un lugar muy bueno de pescar. La gente siempre dice eso, y unas horas después no se ha caído nada. ¿No eres solo la autoridad en todo? Bueno, no es así. Bueno, quizás. En este caso, es verdad. He visto que hay unos grandes grandes peces aquí. Los grandes viejos. Es difícil de atraer, pero... Real bien comer. Es difícil de atraer. Venga tus excusas de pronto. ¿Este cagón de tu conoce por un despegue de todo? Vamos, hijo. Lo siento. No, no. Es todo bien. Vamos, vamos a pescar. Hay que elegir un cebo, el queso. Uncle Jose... Él era el pescador, ¿no? Es cierto. Recuerdo que Uncle Arthur me ha tomado. Arthur te ha enseñado... Ya le he puesto cebo. Ah, que tengo que cambiarlo por pan. En serio. Cebo de pan... A ver, tengo que elegir algo. Le voy a meter un cangrejo a esto. Sí. Sí. Supongo que lo ha hecho. Eso es bien. Ya. Tengo un cagón. 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 Ahora, quédate calmo. Y comienza a agarrarlo. No es demasiado rápido. Quiero ponerle el cagón. Él... Él es fuerte. Bien. Ahora, agarrarlo. Quédate calmo. Quédate calmo. Yo no he conseguido ponerle el cebo siquiera. No es real. Vamos, míralo. Míralo. Sí, señor. Esta noche cenamos. ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? No... Me siento... No lo sé. Gracias, padre. Te dije que esto era un buen lugar de pesca. Lo hiciste. Hey. Mi viaje con Arthur. O... Lo recuerdo ahora. He cogido algunas flores. Y... Un par de hombres apareció. Estaban vestidos como ellos de la ciudad. No hay nadie como ese va a aparecer aquí. Gracias, Dios. Vamos. Uy, he pescado. ¿Dónde está Rufus? No lo sé. Relájate. Es un perro. No lo sé. Me voy a ir a buscar al perro, tíos. Me la suda el puto pez. Quiero ir a ver el perro. ¿Dónde está el perro? Sí, yo también. Rufus. Vamos, chico. Vamos, chico. Ahora, tíos. ¿Habrá algo más aburrido que pescar? Aquí, chico. Pues luego, hola. ¿Cómo la...? ¿Cómo ha hecho eso con la caña? Sigo yendo al perro... Por esta zona. Pero no sé si es el perro o son coyotes. No veo nada con el Eagle Light, tíos. Me voy a ir con mi hijo por si están los skinners. Es que no... ¡Oh! Mira, mira. Ha salido algo en el mapa para buscar aquí en amarillo. Vale, vale, vale. Será por aquí. Lo que no me gusta es lo de alejarme del niño, tíos. Eso... No sé por qué, coño. Busca a Jack. Claro. Estaba claro. Estaba claro. Han obligado a alejarme de él para que se líe gordísimo. Hijo de este puto. ¿Se lo ha pasado? He acertado. He acertado. He acertado. Y Jack... He acertado también. Ven aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿He acertado? Sí. Succionar. Escupir. ¡Papá! ¡Rufus! ¡No! Succionar. Y escupir. Tranquilo, niño. Aquí sabemos lo que estamos haciendo, eh. Escupir. Está relajado. Tenemos que tenerlo en un lugar caliente y caliente. ¡Era va a morir! ¡Vamos a comprar los pescadores y los pescadores! ¡Estoy tomando el perro a casa! ¡Abigail! ¿Puedo obtener una mano? ¿Qué pasa? El perro se cayó por un perro. ¡Vamos a buscarlo! En el chico. Grabamos el perro. ¿Era va a estar bien? ¿Ok? Jack, el perro va a estar bien. ¡No deberíamos haber ido a pescar! A veces... A veces... A veces... No sabes cómo las cosas van a funcionar. Pero... Pero el perro... El perro va a estar bien. Pobre perrillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Por fin! ¡Jajaja! Bueno, dejamos el capítulo de la por aquí. El próximo día ya se está poniendo muy calentito la cosita de Maika. Ya me está gustando que Abigail... Uy, Abigail. Que Sadi nos diga ya más cosillas de que va teniendo más... Más datos sobre Maika. Y eso siempre está muy bien. Así que nada, tíos. Me imagino que me darán la elección de seguir a mi mujer o ir yo a por Maika. No sé si me la darán, pero si me la dan... Lo más probable es que no vayamos a por Maika. Casi seguro, casi seguro. Así que nada, tíos. Dejamos el capítulo de la por aquí. Muchas gracias por verlo. Espero que haya disfrutado y nos vemos en el siguiente. ¡Ciao! ¡Hola Perrillo! ¿Qué tal?